En el marco de sus intentos para mantener el poder en sus manos por el más largo tiempo posible, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, no pierde una oportunidad para consolidar su adhesión a la presidencia, incluso por un periodo corto de tiempo. Los esfuerzos de Netanyahu se ven reflejados en los amplios contactos que estaba dispuesto a hacer recientemente con los estadounidenses para coordinar varios asuntos que él cree que contribuyen a brindarle apoyo para justificar su permanencia en el cargo. Hablé con el presidente estadounidense y fue una conversación importante para la seguridad de Israel. Hablamos sobre Irán y sobre las oportunidades históricas que tenemos en los próximos meses. El Valle del Jordán como frontera oriental reconocida de Israel y una alianza de defensa con los Estados Unidos tenemos la posibilidad de lograr esto. Paralelamente a los contactos con Trump, se espera que Netanyahu se reúna con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, mientras y después de que Netanyahu cancelara su viaje a Londres para reunirse con Pompeo luego de que los británicos dejaron en claro a su oficina que no podían proporcionar las medidas de seguridad adecuadas para la delegación israelí porque la solicitud de Netanyahu fue recibida en muy corto tiempo. Por lo tanto, Netanyahu planea reunirse con Pompeo en Portugal a finales de esta semana, hecho que plantea preguntas sobre la urgencia de Netanyahu para celebrar dicha reunión. Netanyahu quiere organizar una reunión con Pompeo y hay un avión en caso de que esté listo para llevarlo a Lesboa, pero según el horario de Pompeo llegará a Lesboa el próximo viernes. No está claro por qué este viaje es urgente para él, ya que había hablado previamente con Trump sobre el tema iraní. Habrá una historia desconocida hasta ahora. Mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, busca anexar el Valle del Jordán, el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, hablaba sobre un aumento del ritmo de normalización con algunos países árabes en diversos aspectos. Katz reveló que una delegación israelí llegó a Washington para discutir la posibilidad de alcanzar un acuerdo de no agresión entre Israel y los estados del Golfo, señalando que la delegación israelí incluía representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia y del Consejo de Seguridad Nacional y del Ejército Israelí.